Un grupo de gestores de trámites y servicios de la Dirección de Seguridad Pública denuncian bloqueo por parte de las autoridades y piden que los dejen trabajar. Miney Segobano y José Silva señalaron que son cerca de 50 gestores que están en la misma situación y pese a que han buscado acercamiento con el personal de la Secretaría de Finanzas, se cierran y solo permiten trabajar a los gestores afines al partido en el gobierno del estado. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Que se nos haga respetar el trabajo, que nos atiendan tal como cualquier contribuyente, porque nosotros somos representantes de todos los contribuyentes, no únicamente nos dedicamos a ser gestor, gestor, que nos vean como representantes de los contribuyentes, únicamente. Por ejemplo, el día de ayer me la pasé todo el día haciendo para hacer un trámite de placas, total no me atendieron porque ya se había acabado el turno a las 11 y me puse a las 8 de la mañana, 8 y media por ahí, más o menos. Por supuesto que sí, claro que es necesario para representar a cada contribuyente que nos solicite el servicio. Bueno, la inconformidad es por el trato desigual que aquí nada más, no es el trato parejo. Ya en una ocasión platicamos con el jefe de finanzas, el Juri, y supuestamente habíamos quedado que el trato iba a ser parejo, porque aquí hay discriminación hacia la gestoría, no sé qué tendrá la gente en contra de nosotros. Nos hacen perder más tiempo que otra cosa, con el fin de retrasar los pagos de los contribuyentes, de los que nosotros manejamos. Pues al día, como está ahorita, como nos dan la oportunidad a esta gente, uno o dos trámites, tres es lo máximo que podemos hacer, aunque traemos muchos más muchas de las veces. A veces traemos desde empresas y no dan la facilidad que debería. Piden a las autoridades ser más sensibles debido a que los trámites muchas veces lo solicitan personas enfermas o con alguna discapacidad que no pueden trasladarse hasta las oficinas de tránsito. Por su parte, Rubén Curilara, director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Baja California Sur, explicó que no hay ninguna persecución, simplemente realizan el trámite cuando cumplen con la ley y se rechaza cuando alguno de los requisitos no lo presentan. Pues lo correcto sería que se registraran ante el SAT, como personas físicas con alguna actividad de prestación de servicios, para que también ellos estén enterando sus impuestos de manera regular y sobre todo la invitación a los gestores es que si ellos alquilan su tiempo está bien, pero también que le exijan a su cliente que les presenten los documentos idóneos. Ellos muy bien lo saben, saben cuáles son, pero en ocasiones se les facilita más el creer o el pensar, esto lo resuelvo. Y no es cierto, cuando tratan de resolverlo sin cumplir con los requisitos, pues es cuando surgen las inconformidades y las discusiones. Con imágenes de Ivette Pérez e información de Sequiel Izalde, CPS Noticias.